Luis Brito García, a quien solamente voy a presentar como gran amigo de Arle Herrera. Quiero que nos acompañe Luis, para que dé unas palabras sobre el poeta, humorista, periodista, dramaturgo, intelectual, Arle Herrera. Estos son los cambios de vestuario, quitarse la mascarita, ponerse la mascarita, ver qué nueva moda de mascarita lanzan, cuáles serán las modas de la mascarita para la próxima primavera. Entonces, bueno, una vez hecho ese preámbulo, yo nada más diría una cosa, esta es la despedida que hubiera querido Earle. Aquí están las canciones, los sones de las más diversas regiones de Venezuela, que se juntan así como las arterias y las venas son un sistema complejo, diversificado. Se juntan en un solo sitio, que es el que le da el poder a todos, que es el corazón, con su latido, su diástole, su sístole. Y que además el sentido de ese corazón no es recibir, sino además dar, recibir la sangre que viene, vivificarla e impulsarla para que siga eternamente, dándole vida al corazón de la cultura, que es el corazón de la nación y el corazón del pueblo. Si Earle hubiera querido una despedida es esta, y en este mismo momento Earle está con nosotros, porque por esto es por lo que él vivió y por lo que creo en nuestra mayoría vivimos todos, esperando que la vida sea, conforme se ha dicho, una fiesta, un gozo, que tengamos cosas que venerar. Ojalá que esas cosas fuéramos nosotros mismos por nuestros actos. Y además que esa fiesta, cuando termina, como está terminando ahora por el crepúsculo, no importe eso, porque mañana habrá nuevos músicos, nuevas melodías y nuevos amores. Gracias, poeta.